El Combo Ahí está eso Aja, con esa hueva estás haciendo el combo ese gil en Lima Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ya está Dónde está Dejalo que huevón. Ah, estás cachoso, guanaco. Qué cabrita partida, huevón. Jero, no te dejes penando. Esta huevada no sé cómo tapar mierda, huevón. Cachado. Con el huelker solito. Cachado ahí, ahora. Cachado ahí, ahora. Cachado. 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 Cachado.